Quiero compararle a la vida cinco centavitos de felicidad Quiero tener yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas Quiero tenerte en mis brazos tan solo un minuto poderte besar Aunque después no te tenga y viva un infierno y tenga que llorar Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no serás Quiero compararle a la vida cinco centavitos de felicidad Quiero compararle a la vida cinco centavitos de felicidad Quiero tener yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas Quiero tenerte en mis brazos tan solo un minuto poderte besar Aunque después no te tenga y viva un infierno y tenga que llorar Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no serás Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad Quiero comprarle a la vida cinco centavo antes de pissed Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad Quiero volver un infierno con sangre y con concerned Quieroi volverme a cumplir con sangre y con cuidado con büyüte